El tener esos datos y el conocimiento de los comportamientos que se producen en la ciudad nos va a posibilitar a partir de ahora, que es el siguiente paso que queremos dar, a analizarlos, a cruzarlos, a analizarlos. ¿Para qué? Pues para tomar decisiones. Entramos en una era nueva, distinta, en la que Donostia como ayuntamiento se suma a lo que ya existe en la realidad que nos circunda y es el tratamiento de los datos para la utilización por una parte de la gestión, en este caso de la gestión municipal y además garantizando el derecho a la información de todos los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.